Necesito prepararme psicológicamente para esto. Hola, vamos a hacer el juego de... Nos vamos a tirar mierda hasta que uno de los dos pues ya no aguante. Obviamente el que va a terminar más dolido y quebrado soy yo, lo sé. Comienza tú. No puedo. No estoy preparado para tirar mi mierda. No puedo. A ver, ya. Sin huecadas pues. Sin huecadas pues. ¿Qué se siente verse bien únicamente con barba? Bueno, así suave pues que se siente estar resubicado en la ciudad por ser de pueblo. Ah, vamos. ¿Qué se siente vivir en una de las ciudades más peligrosas de la ciudad de Guatemala? Un orgullo, wey. ¿Qué se siente que te utilicen? Se acostumbrada a eso. ¿Qué se siente estar soltero y tan viejo? ¿Qué se siente que te tengan fe como camarógrafo y tengas una visión cinematográfica cuando no la tenés? ¿Qué se siente llevar tanto tiempo en el gimnasio y no ver resultados? No hay resultados. ¿Qué se siente ser delgado pero tener una gran panza? En realidad estoy bien, lo que pasa es que a veces me inflamo. ¿Qué se siente estar en un trabajo que en realidad no te gusta y nomás estás porque sí porque no tienes de otra? Acostumbrado estoy. Es que me pagan bien, tígero. ¿Qué se siente haber entrado al trabajo solo por...? Por un cuello. Sí, claro. ¿Qué se siente tener solo dos pantalones para bañar a trabajar? Dos pantalones, wey. Sí, es cierto. Ah, ya no tengo más. ¿Qué se siente ser tan pendejo? La vida es de apendejarse a veces. ¿Pero qué se siente ser un objeto nada más para las demás personas? Duele a veces. No te acostumbras. Ah, vamos a ver otra cosa más. ¿Qué se siente haberse salido de tu casa por huir de la realidad? ¿Qué se siente seguir viviendo en tu casa aunque sabes la realidad y te afecta un montón? ¿Qué se siente no tener estabilidad emocional? Mental, emocional, laboral. ¿Qué se siente no tener culos? Me lo sé, déjalo tú. ¿Qué se siente que no te haya hecho caso? Eh, la verdad es mal. Es cierto, sí me afectó. ¿Pero qué se siente que Charlo te haya quitado el chef? Ah, mamón, mamón. ¿Qué se siente no ser tan sociable? Cool. ¿Qué se siente tener un trauma con la violencia? Por eso reaccionas contra una persona que es brusco contigo. Ay, no lo sé, qué buena pregunta, gracias. Sí tengo traumas, pero... Ay, no pasa nada. Terminaba chillando. Eso fue todo por hoy, gracias. Bye.